Uno de los compromisos de la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, ha sido brindar bienestar a las personas en situación de vulnerabilidad, dotándoles de oportunidades y programas sociales para coadyuvar a mejorar su calidad de vida. Las beneficiarias del programa Estufas Ahorradoras de Leña en Acopinalco del Peñón Tlaxco agradecieron a la gobernadora estatal por este apoyo que les permitirá mejorar su calidad de vida en diversos aspectos. Nos ayuda a ahorrar el gas, nos ayuda a hacer más rápido todo porque es muy práctica y le damos las gracias a la gobernadora, que muchas gracias por su apoyo. Esperamos que sigan los proyectos porque es una ayuda muy grande para nosotros que tenemos escasos recursos. Quisiera agradecerle mucho por tomarnos en cuenta para apoyarnos con estos proyectos que nos dio y pues que siga así. 20 días después de recibir las Estufas Ahorradoras de Leña, las familias han comenzado a experimentar sus beneficios. Destacan el ahorro económico al reducir el consumo de gas LP para cocinar, así como el diseño de estas estufas que garantizan un ambiente más saludable al minimizar la exposición al humo. Este es comalito, cayendo muy bonito, nos gastamos harta lumbre, leña, todo el humo se sale para afuera y no estamos en el humo ni en el frío. Con la entrega de estos 129 apoyos que benefician a más de 500 personas, el gobierno del estado reafirma su compromiso con las comunidades más vulnerables, ya que no solo contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los beneficiarios, sino que también fomenta una cultura de cuidado ambiental. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.